Qué terrible imagen, ¿no? Es el señor que trata de subirse a su camioneta. Ya había subido a sus dos pequeñitos cuando se acercan pistola en mano a robársela. Él lo primero que hace es correr de un lado al otro de la camioneta para sacar a sus hijos. Incluso uno de los rateros hasta parece que lo acompaña, ¿no? Está ahí, ok, ya sale la niña, él en brazo se lleva al más chiquito o la más chiquita y se arrancan y se van. Por eso les decía qué terrible imagen, qué momento de desesperación, de angustia, porque más allá de la camioneta que se llevaron, una camioneta de reciente modelo, un celular que había ahí, una computadora, un maletín. Más allá de eso, todo lo material, aquí sí viene el pensamiento crítico de Dios mío, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado si no reacciona bien y alcanza a recuperar a sus hijos? ¿O si esos dos no le dan chance de que los bajen? Entonces, aquí sí, híjole, discúlpenme, a mí me choca esta de, gracias a Dios, todo quedó en lo material, pero aquí cuando estamos hablando de los niños que de por medio quedaban, bien vale la pena decir, todo quedó en lo material. ¡Gracias!